Te conocí Sonido Boxer 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 Te conocí así, tú llorando, lloramos Siempre no te lo gritan, pero te pongo el dolor En tus ojos me sigo llorando, te pregunto si tu voz está bien Estoy llorando por él y yo por ella Junto nos va a vivir, junta de amor, junta de amor Señor Estoy llorando por él y yo por ella Junto nos va a vivir Junta de amor, junta de amor Sincero Junto nos va a vivir, junta de amor Junto nos va a vivir, junta de amor Junto nos va a vivir, junta de amor En tus ojos me sigo llorando, te pregunto si tu voz está bien Junto nos va a vivir, junta de amor Estoy llorando por él y yo por ella Junto nos va a vivir, junta de amor 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 Señor Sonido por ser Déjame decirte Algo que llamo bien tenso Es algo que yo siento Dentro de mi corazón Que tienes una boca que me vuelve loco Y cuando te miro me siento preso Me gusta tu chiquito tras tu cintura Tu caminar, tu cuerpo, un objeto Ay, mi mundo como viste, como camina Como sonríe, me fascina Es por eso y por otra cosa que de tu amor Me siento preso Y quisiera que me quiera para darte amor Para que sea una vez mi reina Que nadie te mire, que nadie te toque Necesito que no seas tu dueña Quiero tenerte de caricia Encolar tu cuerpo completo Bañarme contigo Voy a volarte y sacarte Y darte muchos besos Besos, besos En su cintura Besos En todo tu cuerpo Besos, besos Yo quiero sacarte Quiero tener Besos, besos Sentir tu aliento Besos, besos 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 Sonido Ponser, el perro de la cumbia Déjame decirte, algo que llevo bien tenso Es algo que yo siento, dentro de mi corazón Que tienes una boca que me vuelve loco Y cuando te miro me siento preso Me gusta tu sujito, también tu cintura Tu caminar, tu cuerpo como un neto Ahí siento como viste, como camina Como sonríe, me fascina Es por eso y por otra cosa que de tu amor Me siento preso, hay quisiera que me quiera para darte amor Para que sea una vez mi reina Que nadie te mire, que nadie te toque Siento que no seas tu dueña Quiero quitarme de caricia Encolar tu cuerpo completo Acompañarme contigo, instabolarte y sacarte Y darte muchos besos Besos, besos En su cintura Besos En todo tu cuerpo Besos, besos Yo quiero sacarte, quiero tener Besos, besos Sentir tu aliento Besos, besos Besos en tu boca Besos, besos en tu boca Besos en tu boca Lo lo que quiero es un beso Besos en tu sitio ¿Qué es tu lugar? Eso que les vaya a madre Que chinguen a su madre a esa pinche gente ¡Que viva la cumbia! ¡Ahí les va mis chamacos! Hoy la banda pide que le toquen vueltas Alucíname vato Alucíname que este si es cumbia no chingaderitas Hoy la banda pide que le toquen vueltas 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 ¡Sanque a baño! ¡Vengan las ganas a bailar! ¡Sanque a baño! Hoy la banda pide que le toquen vueltas 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 ¡Sanque a baño! Ay, papá, ya no se la hallan 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 Y la culpa era mía Ay, papá, ya no se la hallan Ay, papá, ya no se la hallan Ay, papá, ya no se la hallan El violador es tu 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 Solito Ponser, el perro de la cumbia 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 Yo tengo una burra fuerte, yo tengo una burra fuerte Que me da mucho trabajo Yo tengo una burra fuerte, que me da mucho trabajo Cuando la pego del carro, se empieza a armar el relajo Cuando la pego del carro, se empieza a armar el relajo Juana, vea que te monte, Juana, no te tenga duda Juana, si llegamos pronto, Juana, no hay tu postura La gente me paraba, el boliche reventaba El baile aquí se guía, el boliche sin jardín Las minas se gozaban, la tumba rosa andaba Y los coches no paraban, la noche aquí se guía Baila, te bailarás de tu zona Gozando, gozando, el baile aquí se guía Baila, te bailarás de tu cara Gozando, gozando, el baile aquí se guía Gozando, gozando, el baile aquí se guía La gente me paraba, el boliche se reventaba El baile aquí se guía, el boliche sin jardín Las minas se gozaban, la tumba rosa andaba Y los coches no paraban, la noche aquí se guía Baila, te bailarás de tu zona Gozando, gozando, el baile aquí se guía 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 Gozando, 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 la banda lo está bailando Música La banda lo está bailando La banda lo está bailando Ya toda la banda lo está bailando Música Ya toda la banda lo está bailando Ya toda la banda lo está bailando Música 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 Oigan lo que dice mi mujer, oigan lo que le contesto yo Ella dice tú no eres que yo, yo le digo tampoco como vos Ahora como me compoco yo, porque esa cabrera es mi mujer Me dice que le canto un pobo, como tal que voy a cantar que yo Porque si no se lo canto yo, te juro que me bajo que yo Mi Mereza quiero que me den, que me den esa bota y mierda Pa' bailar sabroso este yeye, como de refugio a tu bobo Pa' bailar sabroso este yeye, como de refugio a tu bobo Lévante todo, vamos pa' randear, oh, oh, oh A mi Mereza, yeye, yeye, que baila pandeada, oh, oh, oh A mi Mereza, yeye, yeye, que baila pandeada, oh, oh, oh Para montar el muro, si me te quita que el burro se amanto Para montar el muro, si me te quita que el burro se amanto Tabar en mi Mereza, yeye, que bailaודה bey Pada montar el muro, si me te quita que el burro se am rarely